¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Aquí comienza una nueva serie de Minecraft Survival en el canal, el primer episodio, y veremos qué es lo que sucede en el día de hoy. Voy a romper este árbol. ¡Ay, tonto! Me voy a craftear una mesa de crafteo. Perfecto, unos palitos. Y me voy a hacer una chita, como tachita. Bien, y... Maybe un pico. Para acelerar el proceso. Bueno, ¿qué narices? Vamos a agarrar aquí y vamos a picar. Para más velocidad. Queremos piedra, queremos piedra. Aquí la vamos a tener rápido. Yo digo que con unos... Yo diría que con una espada, un pico y un hacha. Con eso me valdría. Luego veremos. Si agarramos más piedra. Vale. Espada, hacha... ¡Y no alcanzó para el pico! Está bueno, pues ahí está bien. Por lo menos tenemos un poquito de velocidad para ir construyendo nuestra casita. ¿Qué color la quiero? ¡Uy, mira qué bonito! ¿Blanco o café? Vamos a optar por el blanco. Vamos a optar por el blanco. Madera blanque. Como la película esa de... Las rubias carne blanque. No me funen. Bien. Bien. Hay un cerdito. Que no sé si dejarlo vivo. Pero no creo que haya una zanahoria cerca para ya empezar con la granja. Pero no. Lo dejaremos aquí. O tal vez lo matamos. Para tener comida. Lo siento, cerdito. No eres tú, soy yo. Morirás. ¡Ah! Se murió. Otro pollo. También se va para casa. ¿Qué pasa? Bien. ¿Cuánto tenemos de madera? Tenemos ocho. Tenemos bastantita. Bueno, de hecho. Treinta y cuatro. Vamos a empezar con algo provisional. O algo ya bastante grande. No lo sé. Bueno. Algo provisional. Pero que esté bastante decoradita. Y bonita. Chiquito, pero bonito. Aquí acabo de ver otro pollo, eh. ¡Oh, la, la! Tan rápido ya encontramos un bioma. Bueno, no bioma. ¡Oh, vale! Perfecto. Mejor para nosotros. Y de hecho... Yo voy agarrando florecitas para nuestra casita. Para nuestra mini casita que te vamos a tener ahorita, chicos. Bien, con eso me vale. Con la caña también ya la voy a agarrar. Para que se me hagan un momento la casa. Y esto. Que ya sé qué es. Que es un portal al Nether. Pero... Mejor aún. El cofre que dé de bonificación. No, no, otra banda. Y calabazas. Perfecto. Oye, no hay portal al Nether. Antes sí había. Qué raro. A veces se construyó... ¡Uh! Se construyó para abajo. Algo curioso. Pero puede pasar. Pepitas de hierro. Las podemos transformar en de estos. Y unas botas. ¿Ven? No te voy a mentir. Fue un cofre bastante... Pobre. Pero... Pero algo es algo. Y esto no me lo puedo llevar. Ni tampoco la... La de esta. Porque tengo mi picado de madera. ¡Ah, no! Sí me lo puedo. ¡Ah, no! No me lo puedo llevar. ¡Ah, no! Sí, sí me lo puedo llevar. ¡Oh, la, la! Pensé que no me lo puedo llevar. ¿Cómo me lo llevo? Me voy a llevar... No sé. A lo mejor unos 10. Se alcanza a los 10. Uy, casi me quemo, di. Siete. Como vegeta, 777. ¡Ay, me cae! ¡No, mam! Al agua. Al agua. No puede ser que vaya a morir el primer capítulo. La tontería. Uf, uf. En el contra, uf. Voy por la calabaza. Estas sí son varias. Uy, se me fue. Y hay otro cerdito. Bastantes cerditos se regeneraron ahora. Y una vaca. Bien. Ahora buscar un lugar para construir la casa. Sería algo bastante bueno. No me gusta este tipo de idioma. Porque está muy cerrado. Así que lo quiero construir como que a las afueras. O donde esté acá es un lugar plano. Portal. Vamos a ir para acá. Pero aquí hay mucha madera blanca, ¿eh? Como diciendo, córtame de una vez. Y una vez me la voy a llevar. Tenemos cincuenta y uno. Uf. Mucha madera blanca. Aunque mi color favorito no es el blanco. Es el rojo y el azul. Una oveja para la cama. Perfecto. No me viene nada mal. Aunque solamente es una. Y ocupo tres. Hombre. Hola. Y nada más me falta una. ¿Esqueleto? Que no se esté quemando. Curioso. Oh, miren esto. Se hizo bien raro. Bien. Ya encontré el lugar. Será este. Otra oveja. Perfecto. Ya tenemos las tres para hacernos nuestra cama. Para poder hacernos nuestra casa. Y un zombi acuático por ahí. Y este va a ser un lugar bastante bonito para hacer una mini casita. Aquí estaría bien. Uf. Vale. Un poquito cerrado todavía, pero me vale. Porque tengo madera enfrente ya blanca. Muchísima blanca. Madera por este lado de aquí. Un pequeño lago. Y... Está bien. Estaría bien. Ok. O sea, vamos a... Descraftear la madera. De hecho, me voy a poner las botas. Para tener un poco de protección. Y ahora sí. A descraftear la madera. Vamos a hacer una casa bonita. Bonita, bonita. Que se ve bien bonita. Bueno. Nos va a agarrar la noche. 6, 7, 8, 9, 10. Vaya, si no era... Mira esto, tabaca. Voy a construir la cama antes de que me ataquen los monstruos. Y ya no puedo dormir. Y capaz si me maten. Así que... Uy, me están acechando allá. Me están acechando. Me están acechando, eh. Ay, no puedo hacer la cabeza. Digo, la cama. Sí, 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 sí. Sí me da la camita. Así me da la camita, ¿cómo no? Claro que sí. Y color blanco. A mimir. Bien. Ahí la voy a dejar. Seguimos con la construcción. Losas. Bien. Quitamos esto de aquí. Vale. Una más. Una más. Una más. Perfecto. Ahora... Van unas escaleriquis. Bien bonillis. La casa se me está ocurriendo ahorita Pero sé que va a quedar bonita Lo sé, algo en mi interior me dice Está bonita tu casa Ahora, ¿cómo va esto? Así Ahí en la esquina creo que va a ir un bloque Porque la escalera va a quedar No muy ordenadamente Ay, me falta una escalera Así que lo voy a hacer así Bien De hecho ya se lo voy a ir poniendo Uy, sí se ve bastante bien Uy, un zombi acuático No, creo que tenga tridente, pero Ahorita lo vamos a investigar, digo ¡Uy! Caballito de mi corazón Pero no tengo para domesticarte Aunque creo que no es necesario A ver, ¿tiene tridente este carnal? No, era muy rápido para que tuviera un tridente Pero mira, no está de más ese caballo Bastante bonito Y creo que no tengo para crearme un horno Exactamente porque pues Para crear comida Pero aquí cerca Hay piedra, ¿verdad? Ni a pedir de boca Así que vamos a hacer esto Un horno que ocupo nueve De hecho no me va a dar No se preocupen, no se preocupen Ahorita seguimos con la casa Pero también necesitamos producto alimenticio Porque si no, no me puede sobrevivir Y encima me toca piedra roja Bueno Y no me va a dar Bueno, si me da el pico Si me da el pico Si me da el pico para que pueda hacer el rom Y para crearme otro pico Pero de piedra ahora Con las pepitas Creo que son nueve Para crearme un lingote Y son dieciocho Creo que apenas me alcanzaría Para dos lingotes de hierro Me alcanza por una espada Está bien Pero creo que la que hace más daño Es el hacha Entonces No sé aguantar un lingote más O hacerme la espada Que está buena De todas maneras Perfecto Son nueve Y vamos a utilizar mismamente esta tierra Para hacernos El hornito Perfecto Que luego me estoy dando cuenta Que lo voy a quitar Pero ahí lo voy a dejar ahorita Tenemos una manera para cocinar Bueno, chuletones Y continuamos Con nuestras creaciones No, sin interferencia Así que no pasa nada Uy, cerditos Me están acercando mucho, eh Para que yo los pueda matar Tenga cuidado conmigo Ponemos la madera Ah, ya sé que se me está ocurriendo Poner en las esquinas Una florecita Estaría bien Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Vale Uy, se ve como Se ve muy extraño ¿No les parece? Muy extraño Pero 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 llamativo Ahí está Ahí estaría Y lo demás O sea, esto de abajo Va a ser madera Vengan a poner madera Café Así se ve bastante padre Muy padre Así que vamos a poner madera café Muy bonito Chiquito pero bonito Les dije Chiquito Chiquito pero peligroso Pero aquí no es peligroso Chiquito pero bonito Uy, ya están viendo Ya están empezando a ver lag Ya están empezando a ver lag Y bastantito lag Al principio me estaba yendo bien No sé si a lo mejor es por la carga de mi pila Porque ya le quedan como 35 Pero Lo que alcanza es bueno Esto va a ser café Mira Qué raro eso Eso no lo sabía Un mundo por explorar en Minecraft Ahora quitamos esto Siento que alguien viene Ah, no, pensé que alguien venía Y ya podemos comer Voy a quitar antes que nada Esto de aquí Y vamos a quitar ahora sí la cama Que vamos a construir aquí Me voy a dejar construir Ponemos la madera Oh, mejor, mejor Uy Se me acabó tan rápido Pues sí Y nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Vamos a comer nuestro primer chuletón En toda la serie de Minecraft Espérate, así no era Así, así, así Así, así, así Ya que nos falten dos o tres Ya comemos el otro Y vamos a terminar Y vamos a gastar esta hacha Me imagino yo que es la misma madera Es café Es café Así que sí vale Pero no sé si es árbol de manzanas Porque Pareciera ser árbol de manzana Creo que sí es árbol de manzana Está bien, está bien Ya tenemos lleno el inventario Justo para hacernos un cofre de nuevo ahorita Bueno, cofre, cama Y todo lo que conlleve lo demás Lo que es una minicasita No sé el cielaje Es porque estoy construyendo Que lo más seguro es que creo que sí No manches Me sigue faltando madera No pensé que hubiera estado tan acá Bien, entonces vamos a ir por toda la madera Lo bueno de todo es que como les digo Las tenemos Suficientemente cerca para agarrarla Y también debemos de replantarlo Que no se nos va a acabar Y a veces nos rompió la hacha Voy a utilizar otra hacha Ah, ya no tengo Aquí está la hacha Ya la tenía Ay, la tiré La tenía al principio Y no la vio Era tuya Y no la agarraste Ah, ya va a empezar la musiquita Eso me encanta en Minecraft La musiquita del Minecraft Bien Con esto Ahora sí nos va a dar Voy a descraftearla toda Válido Ahora faltaría Y ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta de algo Me acabo de dar cuenta de algo ahorita Vamos a ponerlo así Todavía se nos va a hacer más chiquita la casa O sea Es chica de por si no Pero para darle ese ángulo Ay, ay, ay Lo que tiene Lo que tiene La mamá de la mamá De la mamá De la mamá Voy a tener que hacer una hacha más grande Que si no Tardará mucho picando aquí Y sí Vamos a ocupar más madera No, 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 no Vamos a arreglar esto de aquí Que no sé si cayeron las manzanas Ahí del otro lado No, no, no Trece Diecinueve Y voy por un poquito Creo que madera Pero sí, madera Lo que ya tenemos ya Así que no O sea, para las paredes Veinticinco por cuatro Son cien Sí, amigos Sí, chicos Se sumo y resta No se preocupen Entonces Ahora sí Esto por aquí ¿Cuánto llevamos de video? Oye, llevamos veinte minutazos Veinte minutazos Veinte minutazos Recuerdo Simetría Perfectamente colocado ¿Sí, no? Ah, no Pero es de dos Así que sí Ándele ¿Qué hubo? Ay, ay, ay Y otra vez Se está haciendo de noche El techo El techo lo quiero blanco Así que sí Se me acaba de ocurrir Otra idea No tan absurda Pero sí Vale Dejamos las esquinas así Esto ya tiene forma de iglesia Cada vez se está agarrando formas de otras estructuras Que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Pero Y bolas No, no hay bolas No, vamos a mimir Vamos a mimir Ya voy a dejar la cama en su lugar Va a ser aquí de este lado Y dormimos La cama está demasiado lejos Estoy demasiado Estoy suficientemente cerca Para estar ahí Construimos Sigimos construyendo Lo queremos es terminar la casa Bien Ahí estaría bien Ahora va el techo El techo va de Como les digo De madera blanca Qué bueno que ya cortamos A ver No sé si estaría bien Como las escaleras Uy, se va a morir aquí Como las escaleras Pero se vería bien Esto es lo que voy a quitar Que siga la continuación de una esquina Así estaría bien A ver No sé si Embarda Como si fuera Techo O sea A ver Vamos a hacer una calación O sea Algo tal que así No sé a ustedes Que les parezca Pero Se ve yo creo que bien Sí, 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 sí Oh my god Wow O sea Se ve blanco Es blanco y café O sea blanco y café Pero Tiene un acabado bastante Rústico No sé si rústico Pero Pero muy bien Así que Esto entonces va a ir por todos lados O sea, sí Ahí ya no me gustó A eso ya no me gustó Eso no me gustó A ver aquí Aquí tienes que ponerte bien colocado Porque si no El Minecraft Como que luego No sé Si te pones de un lado Te agarro de un lado Esto va Esto va así Ahí está Vale Y ahora Va el techo Esto lo cerramos con madera café Bien Y ahí Pues Va, va Pues sí Pues seguir el orden Tiene que seguir el orden Ahora El techo Como les digo El techo Ya repetí mucho la palabra techo No sé hacerlo como Octagonal Vale ¿Por qué no? Y no sé si quiero blanco O café Vamos a ponerlo café Porque el café casi no utilizamos Sino que fue adentro Pero también hay que utilizarlo afuera Que para eso compré Para eso compré Para eso y puse la madera O sea que sería tal que así Así Tiene bastante forma Curiosa Y ponerle un poquito de cristal Vale Vale Sí, ya Ya me caí Ya me caí Ya me caí Me caí por no comer un pan Un bolillo Pues va a tener que ser bloquecitos Luego lo quito Pues esto Ese güey trae tridente Ese güey trae tridente Ese güey trae tridente Muera perro No me lo lances Y tampoco me mates Muy bien eso compa No me lo soltó Bueno Por lo menos vimos Que sí hubo un tridente En el primer capítulo Pero no se consiguió Y creo que esto está mal ¿Verdad? No, está bien Está bien Está bien ¿Se cae un bloque ahí? Bueno, bueno Qué desorden Estoy haciendo en la casa Para quitarlo Después Y le empecé mal Bien, ya Ahora sí Sin distracciones Por favor Oye, sin distracciones Pero es que el tridente Está bueno Es un tridente Bastante potente Y ahora sí Nos gastamos Toda la madera Luego tocaría esto Así Ah, pues va a quedar así Mira, no va a haber cristal Esta vez no toco cristal Pero quedó bastante Bonito Ahorita vemos El resultado final Ahorita cuando quite Toda la madera aquí Ahí sí quedó Un poco chica La casa De tanta decoración Que le quise hacer Pero es lo que hay Es lo que hay Eh Me imagino Que esto no va Exactamente Y así Tiene un adorno Esto lo voy a quitar Con esta hacha O inclusive con la mano Para no desperdiciar el hacha Pero de todas maneras Ahorita la vamos a tirar Porque ya tenemos hacha Muy buena para seguir construyendo Ahí está A ver el resultado final Charararará Chancharán Ahora tiene casa Se parece No sé Una estructura que El Minecraft hubiera creado Pero es mi casa Y así la quiero Muy bonita Chiquitita Pero bonita Ahora Van a decoración Y ¿Qué decían? ¿Qué dijeron? Uy ¿Dónde está? Porque es lo que quiero ver ¿Cómo se creaba? Ahora me falta madera Esas Esas Macetas ¿Por qué se crean macetas? No sé cómo se llame Pero es que Lo voy a buscar Lo voy a buscar De tal manera Que sea todo Porque No sé Minecraft tiene a veces Los nombres muy raros De los crafteos Así que lo voy a tener Que buscar de esta manera Es un poco tardado Sí Pero Sí Es una macetero No se llama macetero Pues es maceta Ahí está Ah Ocupa arcilla Y no tengo arcilla cerca Eh O tal vez sí De hecho ¿Esto qué es? Esto que tengo Estado blanco Es granito ¿Pero qué sucede Si uno Como Jugador de Minecraft Lo mete al horno ¿Se convierte en ladrillo? Quizás sea la respuesta Del universo A ver ¿Se convertiría en ladrillo? No No se convierte en ladrillo Pues no Pero No pasa nada No pasa nada Diría en mi pueblo Porque esto Voy para adentro No sé cómo se consigue la arcilla A lo mejor Creo que Esto se puede conseguir En la playa O sea Cerca del mar Ahora vamos a hacer las puertas Y vamos a colocar Bien Como se debe Las cosas en su lugar Por ejemplo Ponemos esta mesa de crafteo aquí Ponemos No sé si el horno arriba O un ladito Pero lo vamos a poner A un ladito Se escucha más bonito Y así estaríamos Bien Ahora bien Vamos a hacer un cofre Para guardar las cosas Sí Obvio Lógico Y lógico Ah, espérate Y lógico Vamos a crear el cofre Y vamos a poner aquí Para que se construya todo Lo que pueda construir Para que se guarde más fácil Ir a esto Mesa de emplumado Cosas bastante extrañitas Ah, caray No es el cofre Ah, no No es el cofre Bien Ahora sí el cofre Va a ir Ahí Aquí a un lado Bien Vamos a guardar todo Y lo que sí voy a sacar Y lo que sí voy a sacar Son las plantas Que eran las que quería cultivar Quería meterlas en la de esta Pero voy a meter Voy a plantar Las que son por fuera Las que posiblemente No quepan En la de esta O sea que estas no caben Creo que no caben Estas de aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ah, lo vamos a poner Por ejemplo Una por aquí Y una por aquí Y una por aquí Y una por aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chicos Espero que os haya gustado Este video En la construcción De una casa Particularmente Muy bonita Y muy decorada Y nos vemos En un próximo Video De esta primera serie De Minecraft Survival ¡Hasta la otra!